Amigos, ¿cómo están? Miren lo que tengo para mostrarles Estoy entrenando ahora una cama para mi hija Una cama Montessori, le dicen Está espectacular porque miren el tamaño que tiene Es súper grande Bueno, la compré porque mi hija tenía una cuna convencional Y pum, se cayó Empieza a trepar a una edad Y bueno, se caen Ahora es una altura que ya no es muy peligrosa Y miren, lo bueno es que puede entrar Una persona adulta sin problema Así que cuando quieran dormirse con sus hijos Pueden hacerlo tranquilamente En esta cama Es súper grande, tiene unos 70 a la altura Y de ancho Bueno, dos metros Casi dos metros Está espectacular, acá en Bolivia Tiene un costo, bueno yo la compré En 1500 1500 bolivianos La compré en dos pagos Sí, acá bueno, lamentablemente no hay El sistema de cuotas que puede haber en otros países Así que hay que pagarlo Al contado o máximo En dos cuotas Y lo bueno Es que tiene una portita Miren Acá, acérquense Tiene una portita con un seguro El cual vamos a poder usar Para que ella pueda salir sin problema A ver, ahí está Una vez que abre Ella ya Puede, ahí está Subir y bajar sin problema Bueno, ya va a ir tomando práctica Recién la está estrenando Pero Ya saben Es una excelente opción Para que ustedes puedan utilizar Ahí para sus chicos Eh 1500 bolivianos Le voy a dejar ahí Para los que me escriban Para los que quieran saber Dónde Y en qué Con qué carpintero le hice hacer Le voy a pasar el dato ahí abajo Está muy buena Y la madera es súper resistente Es madera de A ver, a mi asistente Ahí que me ayude ¿Tallará? Tallará Algo así Bueno, no sabemos bien el nombre La gestión es que es muy resistente Y viene pintada de blanco Ustedes pueden elegir también el color Así que Este Está espectacular Esta camita Y obviamente Para los niños Le va a gustar mucho Después le pueden poner un mosquitero Le pueden hacer una decoración Como ustedes quieran Y eso ya va por cuenta de Cada uno de ustedes Yo lo voy a trancar ahí Para que no pueda salir Y se quede durmiendo Así que Quería mostrarles esta cama Montessori Bueno, estilo Montessori Diseño Montessori No sé cómo será Pero bueno, la idea es esa Así que Espero que les haya gustado Esta cama Y este Bueno, miren Miren Está trepando Son trepadores los chicos Así que hay que tener mucho cuidado Siempre es recomendable Después del lado de afuera Ponerle una alfombra Para que Si llega a caer No se golpee fuerte ¿Sí? Pero es inevitable Así que ya saben Este Espero que les haya gustado Y no olviden ahí Dejar su comentario Y suscribirse Porque les voy a estar mostrando Muchísimas cosas nuevas también Que vamos a ir Este Construyendo Así que amigos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!